Como de que no, como de que no Si ya quedamos, hasta juramos Porque dices que no No me hagas sufrir, no me hagas penar Porque me dices que no me quieres Eso no es verdad Dime que pasó, dime que pasó No que me amabas y me adorabas Tanto como yo Dime que me quieres, mi bien Que lo haces nada más por jugar No ves que vas a hacerme llorar Porque me dices que no Como de que no, como de que no Si ya quedamos Y hasta juramos Porque dices que no No me hagas sufrir, no me hagas penar Porque me dices que no me quieres Eso no es verdad Dime que pasó, dime que pasó No que me amabas y me adorabas Tanto como yo Dime que me quieres, mi bien Que lo haces nada más por jugar No ves que vas a hacerme llorar Porque me dices que no Porque me dices que no Dime que te da Y así que no